Con el propósito de crear espacios de sana convivencia uniformados de diferentes áreas del Departamento de Policía del Magdalena Medio, llevan a cabo en puntos estratégicos de la ciudad actividades de registro y control con el fin de reducir la criminalidad. Recuperar diferentes escenarios deportivos y de recreación que estaban convirtiéndose en foco de consumo y de venta de estupefacientes. Es por eso que de manera permanente y diaria, un dispositivo compuesto por investigadores de la Policía Judicial de Inteligencia, de carabineros con caninos antinarcóticos, de auxiliares bachilleres y de policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, estamos llegando a estos lugares a hacer esta intervención, a hacer esta presencia policial acompañada de registro e identificación de personas y por supuesto generando más percepción de seguridad para que todos los ciudadanos del Distrito de Barranca Bermeja puedan disfrutar de estos espacios de deporte y de recreación en tranquilidad y en paz. Estas actividades buscan que se fortalezca la seguridad ciudadana. Varios han sido los sitios priorizados para crear estos espacios de sano esparcimiento. Los sitios que hemos priorizado son el Parque de Aguas Claras, la Cancha de Cotraeco, el Parque de la Vida, la Cancha de Polipolvo, el Paseo de los Estudiantes, el Puente Elevado, el Puente de Yondó, estos sitios han sido priorizados por parte de la Policía Nacional, acompañados por supuesto de muchos lugares más en donde toda la comunidad está recibiendo de una manera muy positiva la presencia más permanente de la Policía Nacional. El Departamento de Policía del Magdalena Medio invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier comportamiento contrario a la convivencia a través de la línea de emergencia 123 o a los números de los cuadrantes.